¿Cómo ya sabes? Ya. Boludo, nosotros somos más grandes. Por ahí, si nos pasaba a nosotros, no nos importaba. Ah, me chupo huevo. Me chupo huevo. Yo también me chupo huevo, eh. Sí, sí. Nos ponemos la boca ahora sin su espalda. Pero... Entiendo tu preocupación. No, tranquilo, boludo, que no pasa nada yo, boludez. No pienses que es algo... Te has clavado en mí. Eh, boludo, para hacer reír a la gente, yo hago cualquier estupide. Hacerme caer a mí. Hacerme caer a mí, boludo. Perdón. Y a mí, y a... A mí a Leonardo, porque fue de los dos. ¿Para ver los dientes, Posta? Y con mi pasta dental, encima. ¿En serio? Pará, que encima lo que dijo. Con lo que me salió esa pasta dental. Y encima lo que dijo. Qué bien. No dijo nada, boludo. No, pará, pará. Me putió a mí, me putió a mí. 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 Ey, ¿dónde está Eloy? ¡Para con mi pasta! ¡Para con mi pasta! ¡Qué! Ey, ¿dónde está Eloy? No, 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 no. ¿En serio? ¡Soyed! Hola, noséstamos con mi鍾 presa. Puedo apena verlo bien. ¡La Bien, ponen de dos, tú! ¡Soyed! Gracias por ver el video.